Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu suspirar Como ríe en la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo, de tu risa leve, es como un cantar Era ya quieta mi herida, todo, todo se olvida Y el día que me quieras, la rosa que enganada Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las montanas, se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso no hará nido en tu pelo Luz y el traga curiosa que verá Eres mi consuelo Y un rayo misterioso no hará Y un rayo misterioso no hará nido en tu pelo Luz y el traga curiosa que verá Eres mi consuelo ¡Gracias!